Senadores se pronuncian sobre reinicio de diálogos con las FARC. Estaremos superando uno de los escollos más grandes que hemos tenido en los últimos años. La gente en Bogotá habla sobre la situación del alcalde de la capital. Si él no debe nada, en algún momento se le va a hacer suscrito. Cúcuta y su área metropolitana por fin tendrán agua para los próximos 50 años. Yo creo que es la obra más importante que se ha hecho en el departamento norte de Santander en los últimos 30 años. Senador Carlos Baena pide al gobierno que se respete la ley para que el cambio de las licencias de tránsito sean gratis. Estas licencias deben ser gratuitas y no, como se está haciendo en este momento, cobrándole a la gente entre 150 y 250 mil pesos. Les explicamos cómo funcionará el pico y paz en todo el país. Los turnos se van a dar de acuerdo con el último dígito de la cédula de los ciudadanos. A un mes de la aplicación de la ley de conductores ebrios, autoridades dan parte positivo de su implementación. Es una medida que está obligando prácticamente a las personas a que no conduzcan el estado de embriaguez. Campesinos, vendedores informales y discapacitados podrán tener media pensión de aprobarse proyecto de ley. Es decir, para los estratos más vulnerables dentro de la sociedad. Les tenemos lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espérez, el homenaje al senador Iragorri, quien después de 30 años deja el Congreso. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. A continuación, la información más relevante que se origina desde el Senado de la República. Bienvenidos. El gobierno y la FARC retornaron a la mesa de diálogo en La Habana para acordar el ciclo 19 en el que se analiza el tema de la sustitución de cultivos ilícitos. Consultamos con los senadores los diversos partidos sobre este tema. En NS Noticias, así va La Paz. El tercer punto de la Agenda de Paz trata sobre el narcotráfico. Según Naciones Unidas, en Colombia hay 46 mil hectáreas de coca que se producen en 23 departamentos. Para los senadores, es necesario que las FARC acepten que se han lucrado del narcotráfico. Las FARC tienen que retirarse del narcotráfico porque eso fue lo que contaminó su lucha política. Y naturalmente que de este proceso de negociación tiene que salir la posibilidad de que ellos lo hagan. Tanto el gobierno como las guerrillas tienen que estar muy abiertos en poder tomar unas decisiones de cómo acabar con este flagelo, cómo lograr que este tipo de actividad definitivamente no exista en Colombia. Colombia invierte 32 billones para la guerra en un conflicto que ya ha dejado 220 mil muertos, dinero que debería invertirse en lo social, según el senador Alexander López. Esos 32 billones que hoy se invierten en guerra se pueden invertir en hospitales, en centros de salud que están absolutamente desolados. Esos 32 billones se pueden invertir en recuperar las escuelas y los colegios públicos que más de un 60% están destruidos en este país. Los senadores también dijeron que se deben ofrecer alternativas distintas a los campesinos dedicados a la producción de cultivos ilícitos para erradicar la violencia en muchas regiones del país. Creo que si se llega a un acuerdo fundamentalmente frente a esto, de poder lograr que haya una fuerte inversión por parte del Estado colombiano para poder superar, estaremos superando uno de los escollos más grandes que hemos tenido en los últimos años. Que esos fusiles que se están disparando en los campos de Colombia desaparezcan, es una idea de una importancia muy grande que no debe, digamos, perturbarse por ninguna consideración. La FARC dijo que se debe regular la producción y el mercado de cultivos ilícitos en Colombia mediante un programa que proteja económica y legalmente a los campesinos dedicados al cultivo de coca, amapola y marihuana. Luego de la suspensión de la sanción interpuesta por la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, salimos a preguntarle a los bogotanos su opinión sobre la suerte del burgo maestre y escogimos precisamente la Plaza de Bolívar, donde se han reunido por días quienes lo apoyan. Yo le quisiera preguntar al señor Procurador, ¿cuántos muertos hubo por el error de Petro? No hubo ningún muerto. Entonces, el fondo de esto es político. El alcalde ha hecho cosas buenas y malas, pero el problema acá es el poder que tiene el procurador. Porque el alcalde no está funcionando y por defenderse, él no está haciendo mayor cosa. Pero que lo que está aquí en juego en realidad es una apertura de la democracia colombiana y necesariamente también un equilibrio en el juego de las fuerzas sociales. El que nada debe, nada teme. Igualmente, si él no debe nada, en algún momento se le va a hacer justicia. Bien, y otro de los temas que preocupa a la capital del país es la falta de movilidad, que cada día es más complicada. Por eso el senador Jorge Pedraza tiene una propuesta para que se mejore el tránsito, especialmente en las horas pico. La capital de los colombianos enfrenta una crisis de movilidad, donde las principales avenidas se congestionan con el constante flujo vehicular. Los años cuando hicieron el puente, la 26, al alcalde lo trataron de loco, dice que porque que iba a construir eso, que se iba a llenar de agua. Vaya a ver cómo se ha necesitado tanto puente. Que el alcalde le pusiera orden a esto, que es el principal para ponerle orden a la movilización. Es que el problema es tanto el orden del servicio público como los huecos, hermano. Si no hubiera tanto hueco, la movilidad sería un poquito mejor. El senador de la República, Jorge Hernando Pedraza, busca mejorar el tránsito por las principales vías de Bogotá, haciendo el tráfico más dinámico. Proponemos segundo piso de avenida Caracas, por eso proponemos segundo piso de la NQS, por eso proponemos una avenida circunvalar subterránea, a la manera de las avenidas que hay, por ejemplo, en Madrid, de alta velocidad, para que vaya haciendo la circulación del flujo vehicular de alta velocidad. Ya no haya ese problema tan dramático que ha generado la pérdida de la calidad de vida de la ciudad en Bogotá. Y los que están felices son los cucuteños. El gobierno nacional firmó en la capital del norte de Santander el cómpest que le permitirá a esta ciudad y su área metropolitana tener un acueducto durante las 24 horas del día por los próximos 50 años. Más de 1.200.000 personas de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios podrán gozar de su acueducto metropolitano durante las próximas cinco décadas. Yo creo que es la obra más importante que se ha hecho en el departamento norte de Santander en los últimos 30 años, tal vez desde que el presidente norte santandereano Virgilio Barco inició los anillos viales de la ciudad de Cúcuta. El megaproyecto tendrá un costo superior a los 300.000 millones de pesos y se logró gracias al apoyo del gobierno nacional, de Ecopetrol, de la Gobernación de Norte de Santander y de la bancada de congresistas de ese departamento. Yo creo que esto demuestra la decisión y el compromiso político del presidente Santos con una región que había sido tradicionalmente olvidada en materia de inversión pública como el norte de Santander. Se estima que con la realización de las obras se estarán generando cerca de 8.700 empleos directos e indirectos. De otro lado, el senador Carlos Baena lidera una campaña para que las licencias de conducción que se expidan sean gratuitas. Decenas de colombianos protestaron frente al Ministerio de Transporte para exigir la gratuidad en el cambio de la licencia de conducción. Estas licencias deben ser gratuitas y no, como se está haciendo en este momento, cobrándole a la gente entre 150 y 250 mil pesos. Y aunque la ley 1383 de 2010 establece que este proceso debe ser gratis, otro es el panorama en el que están sumidos 12 millones de colombianos que tienen que pagar para renovar su licencia de conducción. Estamos hablando nada más y nada menos de un billón, un billón 300 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Y de esa porción, de esa tajaja gigante, una buena porción la tienen los centros de reconocimiento de conductores. Hay un negocio que se está montando ahí para cuatro millones de licencias. Por su parte, esto opinaron los ciudadanos sobre la medida. Y esto es muy triste, que nos metan la mano en el bolsillo. Ya se han puesto una carga muy dura. La licencia me valió 200 mil pesos, ¿sí? Y yo estoy esperando que me regresen el dinero. Los colombianos no tenemos el dinero para pagar por una sustitución que debe ser gratuita. Y las inconformidades generadas precisamente por el trámite de las licencias obligó al Ministerio de Transporte a diseñar una estrategia para la mejor atención a los colombianos. Con el pico y pase, el proceso será más ágil y efectivo. Aura Serna nos explica cómo funciona el sistema. Manuel Calle, quien trabaja todos los días como conductor, manifiesta sentirse incómodo con tanta tramitología para poder trabajar. Terrible. Cada día que pasa se complican más las cosas. La tramitología es increíble porque cada día nos piden una cosa diferente y cada día nos cambian más las reglas de juego. Con el fin de mejorar el proceso de renovación de licencias de conducción, la Secretaría de Movilidad en Bogotá aumentó los puntos de atención y diseñó una nueva estrategia denominada el pico y pase. Lo que se ha establecido es que en 10 meses se van a dar estos turnos y los turnos se van a dar de acuerdo con el último dígito de la cédula de los ciudadanos. Entonces, en el mes de febrero, que corresponde al mes 2 del año, aquellas personas cuyo dígito final de su cédula es el número 2, estarán yendo a hacer este trámite de la licencia en el mes de febrero. Y así sucesivamente. ¿Quiénes deben renovar su licencia? Quienes tienen licencia para conducir vehículos de transporte público. Las recomendaciones para que el proceso salga satisfactoriamente son Agenden con tiempo su cita, especialmente en los centros de reconocimiento de conductores. Y para el caso de Bogotá, pues Bogotá ha establecido un incremento de la capacidad de atención en el trámite de licencias. Se establecerá un mecanismo de monitoreo y recordación para garantizar la asistencia de los ciudadanos en el proceso de renovación. Y estuvimos en el sur del departamento del Huila, escuchando las necesidades de las comunidades. En NS Noticias, la gente dice. Nosotros tenemos un hospital en crisis, ya cerrado, pues eso nos trae algunas consecuencias. Ya de hecho hemos tenido lamentablemente algunas muertes de algunas personas que no recibieron la atención médica. En el municipio de Salablanco en este momento tenemos, pues la más importante creo que es el tema de educación, el tema de salud y lo de vías terciarias. Hoy al gobierno nacional les solicitamos que nos den la viabilidad y legalización de nuestros territorios como resguardos, ya que nosotros como comunidades indígenas llevamos más de 14 años en proceso de gestión para la compra de territorio. Una de las problemáticas más importantes en nuestro sur del Huila y en nuestro municipio de Oporapa son las construcciones que piensa hacer el gobierno chino en nuestro municipio, las construcciones de unas hidroeléctricas que esto viene afectando o afectará a nuestro municipio, a nuestro departamento del Huila. Hace un mes entró en vigencia la ley que sanciona a los conductores ebrios, una ley que fue de origen parlamentario y que tuvo el apoyo del gobierno nacional. Su aplicación ha generado más conciencia entre los conductores. En la capital del Atlántico ha arrojado la reducción en accidentes de tránsito. En Barranquilla, su ciudad, nos dicen que tras el primer mes de la aplicación de la ley los resultados son otros y por eso están optimistas. Sí, sí, se ha bajado el índice de accidentalidad y de muertes en el país. Me parece que la ley nueva que ha influenciado mucho en la ciudad ya porque eso hace que haya mucho control en los ciudadanos. En Barranquilla, todos los fines de semana siempre habían 5, 6, 7 accidentes sobre los borrachos. Ahora hay menos, ha bajado. Por su parte, las autoridades sostienen que la reducción en accidentes de tránsito causados por conductores ebrios se ha reducido en un 50%. Es una medida que está obligando prácticamente a las personas a que no conduzcan en estado de embriaguez. Tenemos unos resultados aproximadamente, el fin de semana que pasó, se han presentado casi 86 inmovilizaciones en lo que tiene que ver con todo el departamento. Según el coronel Silva, se implementarán más controles policiales para lograr cero accidentes por cuenta de conductores borrachos. Y Cúcuta ha respondido con efectividad a la nueva ley contra conductores ebrios. Las autoridades locales reportan una disminución de entre el 85 y 90% de infractores. La Secretaría de Tránsito y Transporte de la capital norte santandereana da cuenta de la efectividad de la nueva normativa. Cada vez que al conductor se le sanciona económicamente, la gente entiende directamente la sanción económica, más la suspensión de la licencia y la inmobilización del vehículo, los días que queda totalmente imposibilitado, hace que esto tome inconsciencia. Se destaca también las medidas tomadas por el gobierno municipal para potenciar la ley nacional. Hemos bajado un 85-90% en el tema de conductores ebrios. Todo esto a razón de un proceso que también la Secretaría y la Alcaldía de Cúcuta llevaba de que entre los sitios de rumba o sitios donde se consume el licor, existieran conductores elegidos. Al regir la ley, hemos cumplido nosotros casi un 90%. Por supuesto, hay conductores que apoyan las nuevas sanciones. Se sabe que todo el mundo cuando va a salir, sale de la casa y deja el carro guardado y si puede irse a tomar esos traguitos tranquilos. Llegan y atropellan a alguien, le quitan la vida sin más allá y sin más acá, porque van alegres porque se tomaron unos tragos, una falta de responsabilidad. Y hay otros que tienen sus observaciones. No estoy de acuerdo en el lado de que uno no puede, o sea, el otro ya no puede conducir todavía, ya después de 24 horas sin que esperar para uno volver a conducir. O sea, que con el tufo ya le está marcando uno el alcoholemí, pues creo que no es lo justo. De acuerdo al funcionario, las responsabilidades ahora son de las autoridades de tránsito en la estrategia de evitar que conductores ebrios escapen de los puntos de control. Por eso han aumentado los patrullajes móviles. Pensando en la seguridad de los colombianos, el Congreso de la República inició una campaña sobre esta ley para recordarle a los conductores la importancia de acatar las recomendaciones de no conducir después de haber ingerido alguna gota de licor. Las tragedias ocasionadas por los conductores en estado de embregues ocupaban a diario los titulares de las noticias en Colombia. Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2013, los conductores ebrios causaron la muerte a 313 personas, herieron a 1.643. Tras escuchar el clamor nacional por medidas que evitaran estas tragedias, el Congreso de la República, presidido por el senador Juan Fernando Cristo, convirtió en ley de la República el proyecto que buscaba sancionar drásticamente a quienes mezclan alcohol con gasolina. El proyecto que establece sanciones penales y administrativas para los conductores ebrios fue una iniciativa radicada por los senadores Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, John Sudarsky y Jorge Guevara del Partido Verde, Carlos Ferro y Juan Carlos Vélez del Partido de la U, Daira Galviste Cambio Radical y Carlos Baena del Movimiento Mira, junto con la representante a la Cámara, Gloria Estela Díaz. Antes de esta ley, los accidentes de tránsito eran la segunda causa de muertos violentas en el país después de los homicidios. Y en otras noticias, desde el Senado se insistirá para que se otorgue media pensión a miles de colombianos desprotegidos y que por su condición de pobreza no pueden aportar al sistema pensional. La iniciativa del Senador Carlos Enrique Soto pretende beneficiar a las poblaciones más vulnerables del país. Sobre todo para aquellos campesinos que no han tenido la oportunidad de aportar al sistema pensional y de igual manera para aquella economía informal, es decir, para los estratos más vulnerables dentro de la sociedad. El proyecto también establece que la población discapacitada sea beneficiada. El Senador Soto explicó cuáles serían los requisitos para acceder a la media pensión. Que estén en el nivel uno o dos de la estatificación, porque lo que le estamos diciendo es que aquellos, por ejemplo, que cumplan 65 años tengan el derecho a esa media pensión. La iniciativa será tramitada en marzo y se espera que el Ministerio de Hacienda financie el proyecto. El libro sagrado La Biblia podría llegar a ser elevado patrimonio nacional según un proyecto de ley del Senador Espíndola. La Biblia es el libro de libros que ha transmitido principios y valores a través de la historia y que ha transformado a miles de personas, podría llegar a tener en Colombia su Día Nacional. Que haya dado el corazón de esperanza de la sociedad occidental, sea elevado a patrimonio cultural de los colombianos y que tengamos un día para celebrar actos culturales alusivos a ese libro que ha sido traducido a miles de idiomas, que ha influenciado a millones de personas y que sin lugar a dudas es refrigerio para el alma, es un huento para el espíritu y por supuesto que es un manual de buen gobierno. ¿Y qué decirles a las personas que no consideran la Biblia como su libro guía? También se respeta por supuesto la identidad de todos los colombianos, pero este proyecto, esta iniciativa no busca sino enaltecer por supuesto la trascendencia del libro de los libros que ha influenciado al 97 o al 100% de todos los colombianos. Hoy todos los colombianos en su gran mayoría tenemos una Biblia en la casa. Lo que queremos es que lo elevemos a patrimonio cultural. Y a continuación lo que trinan los senadores en la red. Arroba Efraín Cepeda, respeto, admiración y compromiso con nuestros hermanos de la Sierra Nevada, símbolo de resistencia pacífica y defensa de nuestra tierra. Arroba Gerrobledo, otro hermoso paisaje de Boyacá, represa de la copa entre tuta y tota. Arroba Juan Manuel Corzo, van mal los asuntos humanos cuando queda solamente la fe en los asuntos materiales, Marco Aurel. Juan Manuel Galán, este es el estado actual de la casa natal de Luis Carlos Galán, será demolida a pesar de ser bien de interés cultural. Arroba Roy Barreras, hagamos el propósito 2014 de la paz. La paz es de todos, primero en los corazones, en la familia, los vecinos y luego con los contradictores. Pregunta de la semana, ¿cuál cree usted que sea la solución para el trámite de las licencias de conducción? Y ahora nuestra directora Azucena Liévano con sus temas para contar. Esta semana el presidente Juan Manuel Santos se comprometió con los habitantes de Gramalote, en norte de Santander, a reconstruir el municipio afectado por el invierno hace cuatro años. Desde el Congreso de la República, el senador Manuel Guillermo Mora le entregó regalos a los niños de ese municipio en una campaña denominada Una Sonrisa por Gramalote. Esas velas que hoy se prenden por el corazón de tantos niños y niñas y tantas personas que tienen la esperanza de volver a ver su municipio renacer. Un municipio de Gramalote que sufrió hace tres años un gran desastre natural, pero no estaban solos. Y entre todos hemos venido construyendo desde el presidente Santos hasta todas las personas como lo ven acá, trayendo su regalito, su detalle, hasta volver a volver nuestro municipio una realidad. Otro de los eventos emotivos en el Senado de la República fue el homenaje hecho al senador Aurelio Iragorri, quien este año deja el Congreso. Un hombre grande, un colombiano de primer orden, una figura nacional que encarna el ideario de la democracia, de la solidaridad, de los principios de la libertad que todos tenemos que defender en todo ámbito. Un hombre que se ha ganado a pulso porque nada le ha sido gratis en esta vida, no solamente sus éxitos innumerables, sino el reconocimiento de amigos y adversarios. Un colombiano que ha sabido defender la democracia aún a costa de su propia vida. Yo pienso que el país debe conocer la real dimensión, no solamente en los años de servicio, sino en lo que ha significado ese servicio para todo el país y especialmente para la gente del sur de nuestro país. El senador Payanes sí dejó en claro lo que va a hacer de ahora en adelante. Me retiro del Congreso, pero no me retiro de la actividad política. Al final, los recuerdos lo llenaron de nostalgia. Haber llegado a la gerencia de la electrificadora del Cauca sin haber tenido todavía, Jesús, el honor de que la universidad, nuestra universidad, me hubiera entregado el título de ingeniero civil. Soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado. En Facebook, Senado Gofco. Y en Twitter, Senado Gofco. Muy bien, y hasta aquí la información. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!